Palabras de vida desde la misión. Homilías del padre Christopher Hadley. Desde que empecé a predicar homilías como sacerdote, hacía casi 40 años, una de las cosas de las que más he tratado de huir, he tratado de escapar, porque me parece absurdo, son los tópicos. Repetir lo que todo el mundo repite, decir frases hechas, repetir eslóganes y expresiones que ya están tan manoseadas, fijarnos en los pasajes evangélicos, en lo que siempre nos hemos fijado y repetir lo que siempre hemos repetido. Por eso, al leer el pasaje del Evangelio, donde Jesús quiere destacar ante sus oyentes, no solo sus apóstoles, sino ante sus oyentes, que él es el Hijo de Dios y como tal tiene potestad para perdonar los pecados, me gustaría fijarme en una expresión del Evangelio en la que yo personalmente nunca me había fijado, por lo menos con la fuerza que tiene. Pero además porque es una expresión interesantísima, ya que ha salido en Evangelios, y que yo no sé si a estas frases de los evangelistas, porque no son, por supuesto, el tema central del pasaje evangélico, pues las dejamos pasar, y sin embargo, estoy convencido de que tienen una importancia grandísima. Fijaros que en la escena de la curación del paralítico, que dice, en aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad, le presentaron un paralítico, acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados están perdonados. Algunos de los escribas se dijeron, este blasfema. Jesús sabiendo lo que pensaban, les dijo, porque pensáis mal, que es más fácil decir, tus pecados están perdonados, o decir, levántate y anda. Pues, para que veáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Pues mirad, ¿a qué me refiero cuando digo los tópicos? ¿O a qué me refiero cuando digo aspectos en los que nunca nos fijamos? Por ejemplo, la expresión que usa Jesús, que es tan maravillosa, porque es una expresión que la usa contigo y conmigo todos los días desde que amanecemos. Dice, ánimo, hijo. Ánimo, hijo. Luego dirá, tus pecados están perdonados, que ya sabemos que es el corazón de este pasaje evangélico, pero está diciendo ánimo, hijo. Es muy interesante. Primero, la palabra ánimo. Ánimo viene de la palabra ánima y ánima quiere decir alma. El alma es la vida de una persona. Le está diciendo a este enfermo, ten vida, yo soy la vida. Ánimo, llénate de vida, llénate de alma, que tu alma se fortalezca. Y luego, no sé si nos hemos fijado, en que Jesús le llama hijo. Nos parece tanto, hemos hablado tantas veces de la fraternidad. Jesús es nuestro hermano, hermano entre hermanos, todos sois hermanos. Pero tamén Jesús ejerce unha paternidad. Unha paternidad que obviamente é sacramento de la paternidad del padre. Porque, al llamarle hijo, le está diciendo yo soy el que te dá la vida. Eso é lo que hace un padre. Engendrar, concebir, nutrir, gestar unha vida. Esto é lo que está haciendo Jesús con el paralítico. Porque su drama no é poder non caminar. Su drama é estar muerto por el pecado. Jesús non se ha fijado sobre todo en que non le funcionan as piernas. Se ha fijado en que non le funcione el alma. Por iso, como está en pecado, necesita que le digan ánimo. E é unha expresión que a mi me gusta moito porque, pensando en mi propia vida, en mi propio ministerio sacerdotal, me doy cuenta, me he dado cuenta ahora predicando este evangelio, que yo muchas veces cuando termino de confesar a una persona y le digo puedes ir en paz y muchas veces te dicen gracias o te dicen amén, le digo a la persona ánimo. Ánimo. Y non había caído en la cuenta que é a mesma expresión que usa Jesús e me dá moitísima alegría. Ánimo. Tus pecados están perdonados. Pero, hai outra expresión en la que tampouco nos fijamos e que a mi me parece que tiene un valor grandísimo. E é cando dice, al final, dice, e dijo, para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dice, levántate y anda. E logo dice, dijo dirigiéndose al paralítico, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa. E insiste el evangelio, se puso en pie. Tres veces, una, levántate y dos veces, ponte en pie. Ponte en pie, se puso en pie. Bueno, me diréis, pero bueno, si lo importante es que Jesús le ha perdonado los pecados. No, ponte en pie. Mirad, hace dos o tres días había una tormenta en el lago y estos hombres, cuando tú estás en una barca que está zarandeada, ¿qué haces? Te sientas y te agarras a la barandilla o donde tú puedas pues para no caerte por la borda. Y dice que Jesús se puso en pie. Yo siempre pienso, pero ¿cómo una persona puede ponerse en pie en una barquichuela que está zarandeándose de lado a lado y no caerse? Jesús se puso en pie y no pierde el equilibrio, no se cae. Pero hay más. María Magdalena no reconoce a Jesús porque estaba en pie. creyendo que era el hortelano, creyendo que era el jardinero, le dijo, señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a traerlo de vuelta o lo que sea. ¿Por qué no reconoce a María Magdalena Jesús? Pues porque estaba buscando a una persona paralítica, más bien muerta, a una persona acostada, una persona tumbada. Tú ves a una persona ahí a la orilla del camino y que está tumbada, dices, es que está como muerto. El signo del estar tumbado es el signo de la muerte y ver a una persona de pie es ver a una persona viva. ¿Qué nos está diciendo Jesús hoy? Levántate, ponte en pie, ánimo. Pero no es eso lo que tiene que escuchar la iglesia. No, es que con la que nos está cayendo, es que en estos tiempos de crisis, porque nosotros hemos decidido que somos analfabetos en la historia de la iglesia, hemos decidido que estamos en crisis, perdone, la iglesia está en crisis desde el día que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Porque cuanto mayor es una organización, un cuerpo, una institución, pues mayores son los problemas. Cuanta más gente, más problemas. Cuanta más gente, más grande los problemas. Pero si usted se cree que la iglesia es una barca a punto de hundirse, usted nunca ha abierto un libro de historia de la iglesia. Porque estamos viviendo en un lago plácido comparado con otros tiempos en los dos mil años de historia que llevamos. Y no se ha hundido la iglesia y no se ha hundido la barca. Por lo tanto, claro que Jesús nos está enseñando en este pasaje evangélico que él tiene poder para perdonar los pecados y hace ese signo de curar la enfermedad física. Pero a mí me parece que hoy hay mucho más. Levántate, ponte en pie. Porque hay muchos que están paralíticos en la iglesia. Hay muchos que están ahí tumbados lamentándose, lamiéndose las heridas y no hacemos nada. ¿Está usted preocupado por la iglesia? Quéjese menos y haga algo. Póngase en pie. Ánimo, levántate. Coge tu camilla que es el signo de tu parálisis y vete a tu casa y haz algo. Por eso, yo le diría a todo el que escuche ni una queja más, ni una protesta más, arremánguese las mangas de la comisa, levántese, ánimo y póngase a trabajar. Que verá usted cómo cambia el mundo, verá usted cómo cambia la iglesia y verá usted cómo nuestro Señor Jesucristo con gente llena de entusiasmo pone el mundo patas arriba. Y lo que hace falta hoy en día en la iglesia es gente llena de ánimo, es decir, llena de alma, llena de vida, llena de deseos de dar lo mejor de uno mismo. Amanece un nuevo día y yo que voy a ir arrastrando las chancletas diciendo qué horror, qué tiempos estamos viviendo, tal, tal, lamentándonos y por supuesto pensando que nosotros somos la reserva espiritual de Occidente o al contrario, decir, pues qué bien, pues hay muchísimo que trabajar. Pues tú imagínate que te haces cirujano y estás trabajando en cuidados intensivos y resulta que pasan tres días si no aparece un paciente, pues dices, ¿para qué habré estudiado yo medicina? Yo me quedo pensando, bueno, a mí me parece fatal que la gente peque, pero qué alegría poderme sentar en un confesionario y escuchar un montón de confesiones. La gente se confiesa porque ha pecado, pero qué alegría que el Señor pueda manifestar su poder y poder decirle a la gente como sacerdote en un confesionario, ánimo, levántate, tus pecados están perdonados, llénate de vida y ponte a trabajar. Pero no todos sois sacerdotes, pero todos estáis llamados a poneros en pie, todos estáis llamados a llenaros de ánimo, todos estáis llamados a poner a otros en pie, que al tercer lamento y a la tercera queja y a la tercera crítica eh, 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 párate ahí. Menos queja, ponte en pie, ánimo y a correr. Y veréis cómo se pone en marcha una parroquia, cómo se pone en marcha una comunidad religiosa, cómo se pone en marcha un matrimonio, una familia, un grupo apostólico de los muchos maravillosos grupos que hay en la iglesia. Es una maravilla cuando ves eso. Cuando tú ves una persona llena de entusiasmo, dices, yo me voy con este, yo me apunto a este. La gente dice, pero ¿por qué entraron tantas monjas en la congregación de la madre Teresa? Pero si es que era un terremoto, era un vendaval de entusiasmo, de alegría y yo jamás la vi sentada, desmoralizada, descorazonada, tirada en una poltrona, lamentándose de qué horror, qué mal está todo. Vamos, el día que yo me hubiera encontrado a la madre Teresa diciendo, qué horrores que hay tantos pobres en el mundo, pues ella vio que había tantos pobres en el mundo, se remangó el hábito y se tiró a las calles de Calcuta y luego, como diría ella, si es que Calcuta, decía la madre Teresa una frase suya, Calcuta está en todas partes. Hay moribundos del cuerpo y hay moribundos del alma. Pues, yo creo que en el Evangelio de hoy se nos dan dos claves muy importantes. Ponte en pie, levántate, se pusieron en pie, aparece tantas veces en el Evangelio esta expresión de Jesús poniéndose en pie. ¿Por qué era necesario decir eso? Porque una persona que está de pie está viva y una persona viva puede cambiar el mundo. Pero una persona moribunda, una persona medio muerta, una persona, ay, apoltronada, una persona aburrida, esa no hace nada, está como muerto. Tú entras en una iglesia que está todo mundo... Miren, a mí me encanta la anécdota de esos carismáticos que la habré contado como cuchumil veces que fueron a rezar sobre un anciano obispo y le dijeron unos laicos pues, con mucha formación pero llenos de entusiasmo apostólico y espiritual y le dicen señor obispo hemos venido a rezar sobre usted como hacen los carismáticos imponiendo las manos para que reciba usted al Espíritu Santo y le dice el obispo ay, hijos míos, pero si yo he recibido el Espíritu Santo el día de mi bautismo y el día de mi confirmación y el día de mi ordenación patatín y patatán los carismáticos se quedaron así como un poco confundidos hasta que uno se atreve y le dice pues señor obispo si ha recibido usted el Espíritu Santo permítanos rezar sobre usted para que se note pues a lo mejor hemos recibido el Espíritu Santo a lo mejor estamos vivos pero que se note que nos odien que nos rechacen pero que nadie quede indiferente ante el paso de nuestra vida por la suya así que mis queridos hermanos hoy dos palabras la primera ánimo la segunda ponte en pie un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.